Moisés basado en el capítulo 20, recuerde que en Deuteronomio 5 también Deuteronomio es conocido como la segunda ley, lo cual también plantea un resumen de todo esto que aconteció en el libro de Éxodo Vamos a ver, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 7 Cuando lo tenga me da un fuerte amén Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu No sé, estas luces como que me lucean también, valga la redundancia los lentes, no sé Bien, como que están muy de cerca Dice así Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre Tres, no tendrás dioses ajenos delante de mí Cuatro, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos Siete, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Repitamos ese porque espero en el Señor que le saquemos provecho a estos versículos No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano Vamos a orar, Padre bendiga esta palabra, suplico Dios que nos pueda hablar al corazón Por eso pido a tu Santo Espíritu una vez más Señor que pueda tomar el corazón, la mente y cualquier cosa Señor que yo quiera enseñar Porque es usted el que tiene ese plan Señor o ha tenido a bien que mi hermano se conecte en su iglesia Señor para que aprenda de su palabra En el nombre de Jesús, amén y amén Podemos tomar asiento, si bien es cierto este libro de Éxodo forma parte del segmento conocido como el Pentateuco O los primeros cinco libros de la Biblia o como los llama el judío, la Torah, la ley Hermanos vamos a aprender o estamos viendo esa parte histórica como Dios saca con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto Recuerde que descienden como 70 entre la familia de Israel, hay ciertos conflictos porque esa no es la tierra Pero Dios le dice ve, o sea que hay momentos donde hay lugares, hay decisiones que pareciera ser que estamos irrumpiendo los planes Las promesas de Dios pero son parte de un plan Se van y pasan 30 años libres, 400 años esclavo, ellos gimen y Dios en su tiempo perfecto les levanta a un libertador caudillo Profeta llamado Moisés Déjeme decirle que en estos tiempos alguien mayor que Moisés Dios mandó y ese es nuestro Señor Jesucristo Su Hijo Amado, su Hijo Amado Ahora dijimos o hemos llegado a este punto, ya cruzaron el Mar Rojo, ya pasaron por las aguas amargas Ya cruzaron varios, pasaron necesidad de comida, Dios le mandó el maná, Dios le mandó codornices Pero hay un punto acá, están en el Sinaí, más de dos millones de personas donde Dios las constituye como una nación La nación de Israel, ese pueblo del Señor Y establece esa relación y aquí quiero que usted entienda cuál es el significado o la implicación que tiene este decálogo En la vida de aquellos que nos llamamos ser hijos de Dios Los mandamientos hermanos son la base sobre las cuales está la relación de Dios y el pueblo de Israel Y me encanta lo que se nos enseñó a través de nuestro Pastor Fundador Que para que pudiéramos espiritualizar o aplicar esto Quitemos el nombre Israel y pongamos ahí la Iglesia de Cristo Entonces los mandamientos son la base sobre las cuales se establece la relación O hace posible esa relación Entonces en todo lugar hay normas y hay reglas Y para que podamos sobrellevarnos, entendernos, tenemos que cumplir esas normas Entonces en este caso usted quiere tener una buena relación con Dios No va a ser como usted quiere, como usted dice, como a usted le parece Dios le establece la manera de cómo entablar esa relación También dijimos que estos mandamientos no se tratan de privarlo a usted de una libertad Sino al contrario hermanos de vivir una vida a plenitud, a plenitud Yo no sé los que están aquí porque tienen cara de viciosos Amén Entonces cuando uno se hace cristiano Empezamos a analizar O por lo menos yo quizá Yo no me gusta hablar de la vida de los demás Sino que pues para no dañar susceptibilidades Pero yo creo que desde los 12 años hasta los 22 yo tomé y yo fumé Conozco a Cristo Empieza Él a obrar en mi vida No fue un cambio radical sino que fue un proceso Pero que con el pasar del tiempo Ahora que soy cristiano y ha pasado bastante de ello Digo Señor han sido 30 años que mis pulmones no conocen la nicotina Son 30 años que yo he hecho descansar a mi hígado de alcohol Son 30 años que Si es cierto quizás en algunas áreas soy un mal hijo con mis padres Pero ya no sufren pensando que yo voy a chocar manejando Pensando que voy a terminar en la cárcel Pensando que me va a suceder algo en mis vicios No Entonces por eso decimos que cuando la gente Usted se hace cristiano En el mundo es locura Locura y empiezan a opinar por ignorancia Y a decir que nosotros los pastores les prohibimos Les obligamos cuando realmente es el Espíritu Santo el que pone el querer Pero mi punto es hermanos Que el mundo al pecado, al placer le llama vida Por ejemplo Dios ha dejado la noche para dormir Pero ellos no hay fin de semana que no vayan a tomar Y a desvelarse Están dañando su cuerpo Están dañando su economía Están destruyendo su hogar Están destruyendo su ejemplo Ya lo vamos a ver con sus hijos Y a eso ellos le llaman vida Pero cuando usted conoce a Dios Y obedece a Dios Los mandamientos que pone como para una relación Usted da gracias al Señor De todo lo que lo ha guardado Usted da gracias a Dios De todo lo que Imagínese Si en cuanto dinero nosotros derrochamos en los vicios Por ello Hermanos El Espíritu Santo nos da entendimiento Y créamelo Eso que dicen que el Evangelio es para aburridos Yo no encuentro eso hermanos Al contrario Jesús me vino a dar vida Y vida en abundancia Entonces Entonces es tan Es tan contrario Lo que dice el mundo Porque los mandamientos Son para No para privarnos de libertad Sino para vivir una vida En plenitud Ahora Claro que hay un desafío De usted y de mí Que es Obedecer esos mandamientos Ahora Pero no como por su misión No por una obligación Sino hermanos Porque Dios ha sido bueno con nosotros Yo le debo tanto a Dios Yo no sé usted Si es capaz de recordar De donde Dios lo ha sacado ¿Quién era usted? Hermanos Dios realmente Nuestra voluntad Nos la rinde Con amor Por eso yo quisiera Que usted En su familia A su señora La va a rendir Con amor ¿Cómo le sacó el sí? ¿Cómo la conquistó? Con amor Pero ya cuando estamos en casa Queremos que la mujer cambie Porque No hermanos Mire Dice El Evangelio Que el que quiera ser grande Que se ponga a servir Entonces muchas veces nosotros Olvidamos esa parte Y dejamos de aplicarla también Donde el Señor a nosotros O sea Si nosotros Le obedecemos No porque Dios le tenga miedo Sino porque Reconozco su bondad en mí Reconozco su amor Y que Nadie Nadie Ni los que están acá Ni usted Si yo Estuviera Necesitar a un corazón Usted no No donara No se muriera usted Pues para Para donarme su corazón Y que usted se muere Y yo viviera No lo hacemos Por lo menos Yo no lo hago Yo lo pudiera hacer Quizás con mis hijos Y quizás Si es por también O sea Si hermanos Seamos honestos Entonces Pero Dios a mí me convence Por eso le digo El Espíritu Santo Nos convence De pecado De justicia Y de juicio Entonces Hay un momento Donde yo reconozco La bondad de Dios En mí Y esa bondad Cómo ha sido Dios Tan bueno Cómo ha sido tan fiel Cómo me ha traído La vida que me ha dado La nueva vida en Cristo Mi restauración Cómo ha sanado Mis heridas Mi estado emocional Mi transformación Yo se la debo a Él Entonces Yo le obedezco No porque me obligue No porque me Me dé latigazos No Sino porque yo reconozco Que Dios en mi vida Ha sido bueno Entonces Esa bondad Me convierte a mí ¿En qué? ¿Por qué obedezco yo? Porque estoy agradecido Hermanos Y esto siempre lo diré Recuerde de dónde Dios lo ha sacado Y decíamos El trabajo que tienes ahora Los bienes que posees En el caso de aquí Los hermanos de Estados Unidos Tu estatus O sea recuerda Cómo te ha venido Trayendo Dios Te acuerdas Cuando estabas orando Por que se abría esa puerta Esa posición Te acuerdas Cuando estabas llenando Esos documentos Te acuerdas Tantas cosas Que por ello Vemos tanta bondad De Dios En nuestras vidas Ahora Hermanos Estos mandamientos Prácticamente Son incondicionales O sea que Sí o sí Tienen que cumplirse No No acepta el Señor Ninguna justificación Tuya o mía Para no cumplirlas Esta Esto es categórico Hermanos Y absoluto Son leyes Fundamentales Entregadas por Dios Y deben de ser cumplidas O sea que No se trata De que Va hermanos Vamos a hacer Una reunión general Y cuantos Están de acuerdo A ver Díganme Hacemos o no Hacemos ídolos La mayoría ganó Entonces vamos a hacer Un ídolo No hermanos Esto no se trata De Una aprobación Popular Como el vacío De la democracia Porque aquí En la democracia Se establece Que la mayoría Es el que Gana Por ahí tienen Este principio Que dicen La voz del pueblo Es la voz de Dios Y mire Cuando la mayoría Se complace En el pecado Aprueban Como la marihuana Sea legal Y no estará Muy lejos No sé cuándo Lo veremos Que tal vez Legalicen la droga Así como vamos Con que ahora Un ser en un vientre No vale nada Con que ahora Usted diga Suposición En cuanto a la sexualidad Le censuran O le quitan Los videos Vivimos en un mundo Hermanos Increíble Donde Un presidente Puede ser censurado En sus redes sociales Incluso bloqueado A un presidente En la historia De este país Lo sacaron De Twitter Hermanos Usted no se puede Pronunciar Porque Pues Se sienten Ofendidos Pero ellos Si pueden Ofender a Dios Entonces Hermanos Son irrevocables Estos mandamientos Divinos Y deben Y deben De ser Obedecidos Y el primero Dijimos No tendrás Dioses Ajenos O no tendrás Otros Dioses Esto significa Que usted no puede Tener A otro Pretender Llevar a otro Dios De otra cultura De otra nación A la categoría De nuestro Dios Al nivel De nuestro Dios Esa es una ofensa Esa es una blasfemia Ese es algo Que usted No puede Hacerlo Dice claramente En el versículo 21 Hermanos En el capítulo 20 Versículo Del 1 Al 3 Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De casa De servidumbre Fue Dios Quien lo sacó A Israel Ahora Hermanos El primer Mandamiento Prohíbe Toda clase De idolatría Mental Y todo Afecto Desordenado A las cosas Terrenales Y sensibles Sin Dios Hermanos También hemos sido Categóricos Sin el verdadero Dios No hay Verdadera felicidad Porque Él es la fuente De todo gozo Seguiré En mi poquita En mi poco Conocimiento Mi poquita Experiencia Hermanos Sabe Que le falta Cuál es el problema En el hombre La ausencia De Dios Muchos Que es lo que Tienen metido En su corazón Religión Pero no tienen A Dios Porque Dios En esencia Es amor Y cuando usted Ama No es capaz No Lo piensa Dos veces Hacerle mal A alguien Lo piensa Y dice No Y como voy A traicionar Yo a mi esposa Como voy A traicionar Yo a mis papás Como le voy A robar A este O sea Hermanos Pero mientras La gente No tenga A Dios Buscan Llenar Ese vacío Con el alcohol Yo he conocido Gente Que pierde Un ser querido Y creen Que refugiándose En el alcohol Van a mitigar Ese dolor Más Se abre La herida Hay gente Que Les va mal En el amor Y lo primero Que hacen Es empezar A escuchar Paquita La del barrio Más se amargan Rata De dos patas Hermanos Porque No buscan En Dios Llenar Ese vacío Yo le puedo Decir Que muchos Hemos Vivido Experiencias Muy difíciles Hermanos Traumáticas Pero aquí Estamos Fíjense No sé Si usted Ha notado Que Las generaciones De ahora Como muestran La ausencia De Dios Que por nada Se trauman Si ellos Pasaran De donde Nosotros Venimos Donde Solo Dios Con nosotros Y benditos Aquellos Que un día Tuvimos Ese encuentro Personal Con Jesús Y conocimos Al Dios Verdadero Y créanme Hermanos Que Estamos Completos En Él No necesitamos No necesitamos Más No andamos Buscando Una experiencia Extra A nuestra Vida De fe No necesitamos Estamos Completos Dios Sabe Al lugar Que nos Lleva A la iglesia Donde nos Vamos A congregar Si vamos A servir Pero no Andamos Anhelando Otro Nivel De otra Iglesia O sea Porque Estamos Que nos Hace sentir Completo No es El nombre De una Religión No es Una iglesia Local Es Dios En nuestra Vida Ahora Por eso Sin Dios No hay Verdadera Felicidad ¿Por qué Cree Que Millonarios Hermanos Ricos Populares Que ganan Concursos De belleza Se Suicidan Actores Cantantes Sabe Alguien Que a mi Me gustaba Una voz Tremenda Hablo De manera Profesional Y objetiva Whitney Houston Terminó Drogada Mira Y se Murió Que vacío Tenía Esta mujer Que buscaba La felicidad En la droga Se había Alejado De Dios Se Distanció Del verdadero Gozo Se fue Tras Aquello Que Le dijo Satanás A Jesús Yo te puedo Dar la gloria De todos Estos reinos Si te Inclinas Si postrado Me adorares Siguió Tras eso Entonces Hay que tener Mucho cuidado Ahora Ahora vamos Con el segundo Mandamiento No te Harás Imagen Ok El primero Es No llevar A otros Dioses A la Categoría De nuestro Dios Amén Ahora viene Ahora viene Y da Otro Mandamiento Y dice No te Harás Imagen Ok Porque Pensemos En los Tiempos Bíblicos Que hicieron Algunos Judíos Trajeron O Adoraron Había Un Sincretimo Religioso Donde Pues Dios Estaba Ahí Lo adoraban Pero También Adoraban Los Dioses Cananeos Si creían En Dios Pero También A Astarot Para ver Si yo Así quedaba Preñada Porque Era la Diosa De la Fertilidad Si A Baal Porque yo Creía Que Quería Una Buena Cosecha Ahí Está Dios En El Templo Pero También Entonces No hermanos No Era De Llevar A Esos Dioses A La Categoría De Dios Pero Además En Este Caso Es Hacer Una Imagen Y Decir Que Esa Imagen Es Dios No Te harás Imagen Ni Ninguna Semejanza Hermano Me Encanta Lo Que Dice La Escritura Que Dios Es Espíritu A Dios No Le Ha Visto Nadie Jamás No Vengamos Nosotros A Buscar La Idolatría Porque Dios Lo Aborrece Perdóneme Hermano Voy A Ser Hiriente Quizás Pero He Visto Hermanos Que Andan Ciertas Prendas Con Ciertas Imágenes De Diz Que El Hijo De Dios Y Eso No La Biblia Lo Prohíbe Yo No Le Voy A Obligar A Que Lo Deje Que Lo Funda O Que Haga Algo Yo Le Digo Lo Que La Biblia Dice Entonces Sigamos Porque Me quedaron Bien Serios A ver Mire Dice No te harás Imagen De ninguna Semejanza De lo Que Está Arriba En El Cielo Ni Abajo De La Tierra Ni De De Las Aguas Debajo De La Tierra No Te Inclinarás A Ellas Ni Las Honrarás Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Y Que Dice Celoso Ya Vamos A Explicar Porque Quiero Llegar A Esta Parte Que Visito La Maldad De Los Padres De Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación Porque Algunos Dicen Pastores Que Yo Tengo La Maldición De Mi Tatra Tatra Abuelo Y Yo Ya Vamos A Lle Quitar Esa Manera Errada O Esa Mala Enseñanza De Esos Falsos Maestros De Esos Remedios De Maestros Que Realmente No Profundizan En La Escritura Que Son Pastores De Dedo Que Son Pastores Que No Investigan No Leen No Entienden Los Contextos Históricos No Entienden Muchas Cosas No Buscan La Armonía Correcta De La Escritura Sino Que Simplemente Son Superficiales Enseñando Doctrinas De Demonios Porque No Es lo Que Dios Dice En Su Correcta Interpretación Por Eso Algunos Acá Con Esta Expresión Cuando Dice Que Visita La Tercera Y Cuarta Generación Dicen No Es Que Yo Soy La Tercera Generación Y Yo Por Eso Tengo Maldición De Mi Mamá Y Por Eso No Puedo Dar Hijos Espérese No Diga Eso Porque Su Mamá Va Entregar Cuenta De Sus Errores Ella No Le Van A Poner A Usted Ya Vamos A Ver En El Contexto Que Está Diciendo Esta Expresión Por Eso Hermanos Mire Este Mandamiento De No Te Haras Imágenes Sostiene Su Espiritualidad Y Declara Contra La Idolatría Y El Materialismo De Formación De Ídolos Dijimos Hermanos Que Hay Idolatría Inmaterial Esto Lo Oímos El Miércoles Pasado Que Es La Avaricia Según Colosenses 3.5 O La Sensualidad Según Filipenses 3.19 Pero Quiero Avanzar Hermanos Para Que No Nos Coja Mucho El Tiempo Mire Por Que Dios Prohibió La Idolatría Porque Dios Es Un Dios Celoso Que No Permite Reverencia Y Respeto Que Sean Tributados A Otro Y Por Que Pastor Porque Ellos No Tienen Vida Son Seres Que El Hombre Les Pretende Dar Poder O Tributos Engañados A Través De Satanás Satanás Es El Padre De La Mentira Y Del Engaño Y Que Muchas Veces Nos Hace Creer Tantas Cosas Para Que Usted Se Desvíe Recuerde Hermanos Dios No Comparte Su Gloria Con Nadie Dios Hermanos Ahora Fíjese Que La Desobediencia A Ser Idólatra Tiene Su Castigo Y El Obedecer Tiene Su Recompensa Ahora Yo Quiero Que Avancemos Porque Vamos A Llegar Busque Ezequiel 18 Por Favor Versículo Del 14 Al 18 Aquí Vamos A Ver Porque Si Usted Lee En El Versículo Bueno Búsquelo Ahí Y Le Voy A Leer Yo Este Texto Donde Dice No Te Inclinarás A Ellas Ni Las Honrarás Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación De Los Que Me Aborrecen Coma Y Hago Misericordia A Quienes A Millares A Los Que Me Aman Y Guardan Mis Mandamientos Note Que Hace Una Separación Ahora Vamos A Explicar Esa Parte Según Ezequiel 18 14 Al 18 Volveré A Repetir Hay Gente Que Tiene Un Pensamiento Y Decir Que De Alguna Manera Yo Estoy Maldecido Porque Mi Abuelo Era Brujo Digamos Me Entiende Entonces Porque Mi Papá Hizo Tal Cosa Entonces El Castigo De Mi Papá También Yo Lo He Adquirido Vamos A Ver Lo Que Dice La Escritura Y Vamos A Ver El Contexto Dice Pero Si Este Engendra Hijo El Cual Viere Aquí Está La Clave El Cual Viere Todos Los Pecados Que Su Padre Hizo Que Dice Y Viéndolos No Hiciere Según Ellos Esa Esa La Diferencia Su Papá Pudo Ser Brujo Pero Si Usted No Es Las Maldiciones No Vienen Para Usted Si Su Papá Fue Alcohólico Y Usted No Es Alcohólico A Usted No Le Va Ir Igual Que Su Papá Mire Y Viéndolos No Hicieren Según Ellos No Comiere Sobre Los Montes Acerca De Todas Las Prohibiciones Ni Alzar Sus Ojos A Los Ídolos De La Casa De Israel Se Acuerda Usted Ezequías Con Su Padre Que Ezequías Mire El Papá De Ezequías Fue Lo Peor Que Tuvo Como Rey Judá Pero Él Hizo Todo Lo Contrario Y Dios A Él Lo Bendijo Acab Me Acuerdo Que Es Dios Lo Bendijo A Ezequías Y Tuvo Un Padre Que Ofreció A Sus Hijos En Amoloc Los Quemó Pero Él Hizo Todo Lo Contrario Y Dice Hizo Según Su Entonces Aquí La Clave Está Hermanos No Hacer Como Ellos Yo No Sé Por Que Algunos Este Se Equivocan O Justifican Su Pecado Y Dicen No Es Que Yo Tomo Porque Mi Papá Alcohólico No Usted Toma Porque Usted Le Gusta Es Que Yo Soy Infiel Porque No Aguanto A La Mujer Usted Es Infiel Porque Usted Quiso Traicionar Su Relación Porque Lo Correcto Era Si Ya No Quería Nada Con Ella Terminar Y Buscarse Otra Ni Un Amén Gloria a Dios Pero Mire Entonces El Problema Es Que Nosotros Queremos Justificar Nuestros Nuestras Acciones O Valernos De Errores De Otros Para Cometer Los Nuestros Y No Debe De Ser Así Porque También Entonces Usted Va A Ser Castigado Por Dios Y Usted Va A Llegar Pero Si ¿A Que Lo Hizo? Pero ¿Para Que Lo Hiciste Tú También? Si Sabes Que No Es Correcto Ahí Está La Esencia Hermano Mire Dice Ni 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 Alzar Sus Ojos A Los Ídolos De La Casa De Israel La Mujer De Su Prójimo No Viola Ni Oprimere A Nadie La Prenda No Retuviere Ni Cometiere Robos Al Hambriento Diere Su Pan Y Cubriere Su Vestido Al Desnudo Apartare Su Mano Del Pobre Interés Usura No Recibiere Guardare Mis Descretos Y Anduviere En Mis Ordenanzas Este No Morirá Por La Maldad De Su Padre Este No Morirá Por La Maldad De Su Padre De Cierto Vivirá Y Aquí Dice Su Padre Por Cuanto Hizo Agravio Despojo Violentamente Al Hermano Hizo En Medio De Su Pueblo Lo Que No Es Bueno Y Aquí Él Morirá Por Su Maldad Entonces Hermanos Hay Gente Que En Una Manera Ignorante Por No Leer La Escritura O Por No Poner Por Obra Por No Hacer La Verdad Ahí Viven Sugestionados Ahí Viven Hermanos Entristecidos Creyendo Que Son El Resultado De Las Maldiciones De Otras Generaciones Y Le Quiero Decir Algo Más Cuando Usted Recibe A Cristo Como Su Salvador Personal Hermano Ahí Se Corta Cualquier Maldición En La Vida Del Hombre Por Eso Quisiera Que Reflexionemos Aquellos Que Somos Papás Yo Siempre Digo Si No Tenemos Cuidado Si No Envendamos Nuestros Errores O Nuestras Prácticas Incorrectas Delante De Dios Estamos Propensos A que Nuestros Hijos Aprendan Nuestras Mañas Se Lo Vuelvo A Decir Porque Porque cree Que hay Hombres Golpeadores Porque Vieron A Papá Golpear A Su Mamá Hay Hay Tener Temor Mire Cuando Estaba Escribiendo Esto Hermanos Solo Me Acuerdo El Día Que Yo Le Pedí A Dios De Todo Corazón Que Me Ayudara A Dejar El Cigarrillo Yo Recibo A Cristo Como Mi Salvador Personal Y Pues Todavía Fumaba Pero Sucedía Esto No Sé Si A Ustedes Les Ha Pasado Pero Me Daba Pena Ya Fumar En Público O sea No Me Sentía Cómodo O sea Bien Extraño Cuando Uno Es Cristiano Pues Antes Con Que Libertad Lo Hacía Pero Pero Después Me Ocultaba Y En La noche Cuando Llegaba Después De Trabajar Mi Hijo Tenía Como Siete Meses Yo Me Iba Al Patio Apagaba La Luz Del Patio Y Ahí So La Lucecita La Bracita Encendía Y Un Día Hermanos Mi Hijo Se Fue Gateando Y Llegó Hasta La Puerta Y Me Vio Fumando Y Sentí Una Gran Pena Una Vergüenza Y Me Prometí Y Le Dije A Dios Señor Te pido Que me Ayudes Para que Mi Hijo Nunca Me Vea Con un Cigarro En la Boca O con Una Cerveza En la Mano Y Para La Gloria De Dios Se Lo He Cumplido A Mis Hijos No Soy Un Santo Ni Un Perfecto Pero Si Una Cosa Hay Vezes Podemos Tener Solvencia En la Vida De Nuestros Hijos Hermano Yo No Digo Que Usted Y Yo Somos Perfectos Pero Quiero Que Usted Medite Que Sus Malas Acciones Pueden Ser Usted Puede Ser El Maestro Usted Es El Que Les Está Enseñando Sus Hijos En La Casa La Mentira No Se Le Está Enseñando Allá Fuera Usted Se La Enseñando La Inmoralidad No Se Le Está Enseñando Allá Fuera Usted Se Le Está Enseñando Se Ha Fijado Cuando Hay Padres Que Dicen Hijo No Mienta Y Uno Es Un Gran Mentiroso O sea Hijo No Sea Malcriado Y Usted Su Boca No Cree Que Nos Volvemos De Doble Moral Cuando Nosotros Señalamos Condenamos Los Errores De Nuestros Hijos Si Ellos Con Nosotros Lo Han Aprendido Yo Recuerdo Pequeño Cuando Mi Papá Iba Encender Un Cigarro Siete Años Yo Se Lo Enciendo Papá O sea Yo Aprendí A fumar O Por lo Menos Conocí El Cigarro No En La Calle Si No Encendiéndoselo A Mi Papá Claro Yo Sé Hermanos Que Es Póngale Ignorancia Sencillez De Familia Culturas Pero Mi Punto Lo Que Estoy Enseñando Acá Es Que Si Usted Decide Esta Es La Esencia Hermano Yo Quisiera Que Usted Sea Sabio Y Cuando Vea Que Alguien O Uno Comete Errores O Toma Decisiones Equivocadas Sea Sabio No Las Imite Ni Tampoco Justifique Lo Que Usted Quiere Hacer Porque Factura También Dios Le Dará A Usted Dejese Dirigir Por El Espíritu Santo Y No Sea Insensato De Andar Imitando Los Errores O Los Pecados De Otro Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Entonces Hay Cosas Que No Sé Si Los Que Están Acá Los Hermanos Que Han Cometido Y Yo Me Imagino Que Le Pueden A Alguien Yo No Creo A Que Lo Hagan Quizás A Persuadirlo Mire No Saben El Problema Que Se va A Meter Mire Yo Que Usted Lo Pensara Dos Veces Por Eso Yo Quisiera Hermanos Que Usted Medite Hablando De Estas Maldiciones Verdad Generacionales No Se Trata De Que La Gente Hereda Sino Que Hay Un Momento Donde El Hijo Decide O Imitar Lo Bueno O También Imitar Lo Malo Y Ahí Usted La Responsabilidad Como Papá De Meditar Y Corregir Y Enmendar Y Yo Sé Que No Va Haber Padre Ni Madre Perfecta Pero También Usted Debe De Ser Hijo Sabio Yo He Conocido Personas Que Su Vida Familiar Ha Sido Hermanos Rodeado De Droga Rodeado De Alcohol Rodeado De Todo Pero Ellos Han Decidido Ser Diferente Que Ellos Igual En El Cristianismo Hermano La Iglesia Es El Hospital Del Alma Y Viene De Todo O Habemos De Todo Pero Y Usted Quien Es Su Ejemplo Por Excelencia El Pastor Ya La Regó Hermano La Hermana Flor Ay Hermano El Que Cantó Y De Dónde Si Realmente Usted Viene La Iglesia Su Ejemplo Por Excelencia Se Llama Jesucristo Él Es Su Ejemplo Cualquier Cosa No Diga Como Hizo Aquel No Es Como Hizo Jesús Eso Le Va A Evitar Que A Usted También Le Alcancen Los Castigos Si Usted Le Quiere Llamar Maldiciones Que Otros Arrastramos Por Nuestras Malas Decisiones Por Eso Hermanos Quería Explicar Esta Parte Muy Importante Acerca Del Castigo Bueno Vamos A Avanzar Y Por Último Vamos A Ver No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Vamos Con El Tercero Que Está Muy Interesante También Mire Acompáñeme Ahí Por Favor Capítulo Éxodo 27 No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Porque No 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 Dará Por Inocente Jehová Al Que Tomare Su Nombre En Vano O Osea No Se Escapa Que Te Las Vas A Ver Con Dios Te Las Vas A Ver Con Dios Y ya lo vamos a explicar Este mandamiento hermano Está relacionado En el uso del nombre divino En los juramentos Poniendo como serio pecado El no cumplir un juramento Que hubiera sido hecho Invocando el nombre de Jehová Te lo juro por Dios Como para que usted Sea aceptada su versión Lo que usted está diciendo Y se apropia Poniendo el nombre de Dios El nombre santo de Dios Por eso Santiago 5.12 dice Pero sobre todo hermanos míos No juréis Ni por el cielo Ni por la tierra Se ha fijado que hay algunos que Por esta, mira por esta Por la cruz del sapo Hermanos La Biblia nos prohíbe Que dejemos de andar Usando el nombre de Dios En vano Santo Cristo Mi hermano Tenga cuidado Quítese esas manías Y esas expresiones Porque está usando El nombre de Dios en vano Se supone que los estudios Bíblicos son para aprender Y enmendar Ok Quisiera hablarle Aquellos charlatanes Patanes Sinvergüenzas Que Le gusta usar El nombre de Dios En vano Aquellos que dicen Traer un mensaje De Dios Y es pura charlatanería Tengo palabra de Dios Para ti Dice Dios Que te esfuerce Y seas valiente José 1.9 Lo dice papá Tene cuidado Deja de andar usando El nombre de Dios Porque no sabes En que te estas metiendo Traigo palabra Es que dice Dios Que usted se Tenga cuidado Hermano Hay de aquellos Que juegan A tener visiones Usando el nombre De Dios Dios me dio Una visión Cuidado Hermanos Tenemos una revelación Tan perfecta Que es la escritura Donde Hay que aprenderla Cuidado Aquellos que juegan A ver visiones Usando el nombre De Dios Hay de aquellos Que dicen Profetizar En el nombre De Dios Te tengo Una profecía No saben Con quien Se están metiendo Porque están Usurpando El nombre De Dios O están Haciéndose Pasar Por mensajeros De Dios Hay de aquellos Que despojan De las posesiones A las personas Diciendo Que Dios Los manda Aquí me manda Dios Y dice Que me dé 300 dólares Sample Una pedrada Hermano Hace poco Hace poco Escuché A un patán Diciéndole Eso a alguien Ay mirabo Aquí te tengo Una palabra De Dios Le voy a Recomendar Algo hermanito Si usted Es Bautista Recalcitrante De Hueso Colorado La Convención Bautista Del Sur Cuando Dios Le quiere Decir Algo El primer Método Que usa Es la Escritura Es Si usted Ora bien Y lee Su palabra No necesite Ese tipo De gente Hombre Y cuando Dios Le quiere Decir Un mensaje Porque Dios También tiene Sus maneras Extrañas De actuar No No me voy A poner Tampoco Tan extremo Pero un mensaje De Dios Nunca es Para darle Temor Ni miedo Hermano El apóstol Pablo Cuando se Le revela En su Tercer Viaje Misionero Que va A ser Encarcelado Hermano El llevaba Una paz Mire Hasta un Profeta Le dijo El hombre De este Cinto Va a ser Encarcelado Y los Y los Que estaban En Éfeso Empezaron No se Vaya Quédese Y le dijo Y usted Que le Pasa Estoy Dispuesto No solo A eso Si no A morir Por mi Nación O sea Hermanos Que Cuando realmente Dios Te revela Un plan Y un propósito O una prueba Sin sabor Difícil Pero en medio De todo eso Él te da paz Conocí Una anciana Pobrecita Ella Vivía Sola Y hay veces Los ancianos Hermanos Son presa De estos Charlatanes De estos Sinvergüenzas Que solo Le sacan El poquito Inerito Y que también Se la van A ver Con Dios Recuerdo Que le dijo Este Patán Dice Dios Que después De tu Cumpleaños Te vas A morir Ay hermano Una viejita De 80 años Y llega bien Afligida A mi casa A llorar Ay pastor Ya se acerca Febrero Me dijo Creo que era De 20 de febrero Me acuerdo Y me dice Y es que allá En aquella iglesia Me profetizaron Que después Me iba a morir Cumpliendo años Mi hermana Le digo Dios no le va a dar Un mensaje Para que se aflija Y hagamos algo Le digo Vamos a ver Si es cierto Bueno Cumplió años Partió el pastel A ver Seguir Viva 120 años Que ya tiene Para Matus La edad de Matusalén Lleva allá Puros charlatanes En ocasiones Hermanos Son gentes Que solamente Se quieren aprovechar De De las personas Hay de aquellas Ovejas Ovejas Que se dejan Engañar Por no orar Y leer bien Su Biblia En mi hebreo Son pasmadas Porque hermano Tenemos la revelación Más segura La palabra profética Más segura Que es la escritura ¿Por qué le vamos A dar Tanto realza Y valor Aquellos hermanos Que lo único Que hacen es Maximizar Lo que ya está Escrito Yo quiero Que usted Dependa más De Dios Que las palabras De un hombre Se lo volveré A decir Dependa más De la palabra De Dios Que de las palabras Del hombre Hay de aquellos Hermanos Hay de aquellas Ovejas Que se dejan Engañar Hay de aquellas Ovejas Que buscan La emoción En lugar De ser Verdaderos Adoradores Porque hay gente Que le gusta Esto hermano Hay gente Que le gusta Hay gente Que le fascina Esto Que quieren Que les hable Que les lean Las cartas Que lean La mano Lávesela Es que hay gente Yo la describo Como gente débil Hermano Que no saben Esperar Ni confiar Verdaderamente En Dios Usted no necesita De eso Usted necesita De Jesús Siempre Eso necesita Hay de los Que andan Buscando Ser el centro De atención En las iglesias Porque hay gente Hermano Que también Mire Como dice Un dicho Para un tonto Un vivo A la cola Algo así Mire Hermano Hay gente Hay lobos Que como Estudian A la presa Y ven O saben Los que andan Buscando Y le dan Ese entusiasmo Del oído Y la gente Ya se va Ay Dios Me habló No Te dijeron Lo que tú Querías oír Te alimentaron Una esperanza Falsa Porque no Porque no Porque no viene De Dios En cambio Yo no sé Si a ustedes Les ha pasado Pero la escritura Es tan viva Y tan eficaz Si le sirve De algo No es doctrina Pero por lo menos A mí En mis momentos Más difíciles Y confusos Yo no he agarrado La Biblia Y dicho Donde Dios Me hable Judas Se ahorcó No Yo llevo Tres lecturas Mi proverbio El evangelio O las epístolas O mi lectura Sistemática Del Antiguo Testamento Y de repente Hay algo Mire Cómo Me ministra Y me habla Dios De manera directa Y por eso Agradezco Tanto hermanos A mi pastor Fundador Que me hizo Depender Solo de Cristo Y no de Él Me enseñó Esto Mire Entre a la iglesia Siéntese Adore Y ponga Atención A la escritura Y muchos Hemos venido Con grandes Incertidumbres Quisiéramos Hablar Con el pastor Pero El Espíritu Santo Es tan lindo Que Él Conoce Mi necesidad Mis dudas Y ahí sentado Me habla El Señor Y usted dice Ya no tengo Necesidad De ir a hablar Con ese hombre Bonito Gracias Porque Dios Ya le habló A su vida Y eso A mí me alegra Porque Lo hago Más Dependiente De Dios Y no de la religión Dependiente Más De Dios Y no del hombre Porque usted Está aprendiendo A caminar Con Dios Pero hay De aquellos Que usan El nombre De Dios De Dios En vano Imagínense En estos Tiempos Vamos a poner La cultura De las redes Sociales Usted pone Una alabanza O un video Que tiene Copyright Se lo bloquean Y usted dice Usted está Violando Los derechos De autor Si el hombre Hace eso Imagínense Aquellos que están Usando el nombre De Dios En vano Tarde o temprano Le llegará Su factura Tarde o temprano Se la verán Con Dios Porque de Dios Nadie Puede ser burlado Nadie se burla En su tiempo Y la escritura Nos dice Nos enseña Nos dice No tendrás Dioses ajenos No te harás Ídolos No usarás El nombre No jurarás Ni usarás El nombre De Dios En vano Espero hermanos Que le haya Sacado provecho A estos Tres mandamientos Son diez Pero tres Que hemos Nos hemos Edificado mucho Vamos a venir En palabra de oración Amantísimo Padre Que estás en los cielos Queremos agradecerte Señor La oportunidad La bendición Que tenemos De tener un lugar Mi Dios Medios Para poder Enseñar Tu verdad De bíblica Señor Sin Padre bendito Adulterar Este mensaje Verdadero De tu escritura Señor Donde no Prostituimos Tu mensaje Donde no Pretendemos Señor Quedar bien Con el hombre Donde sabemos Que te vamos A entregar Cuentas De todo Especialmente Señor De tu palabra Por eso Bendiga A cada Oveja Que busca Señor Tener esa Relación Genuina Sin engaños Señor Sin manipuleos Sino con una Verdad Clara De como Quieres Tú Que establezcamos Esa relación La primera Dios no quiere Que tengas Otros dioses La segunda Dios no quiere Que te hagas Ídolos Porque hay Gente Que De repente Cree mucho En los amuletos Le pide A las imágenes Cree que Esa imagen Le va a proteger Cree que Poniendo de cabeza Que le va a dar Novio Y empiezan Hermanos A distanciarse Del único Que puede Otorgar Milagros Por eso Señor Tu iglesia Nos sentimos Tan bendecidos Que no Necesitamos De nada Ni de nadie Sino solo De Ti Señor El Dios Que nadie Le ha visto Que no Necesitamos Dios Inclinarnos A una imagen A un objeto No creemos Señor Que Los elementos Tengan poder Pueden tener Propiedades Como todo Pero nunca Poder Porque el poder Solo te Pertenece A Ti Señor Gracias Por este Estudio Es nuestro Deseo Que bendigas A Tu congregación Con palabra Viva Señor En el nombre De Jesús Quisiéramos También Pedirle al amigo Que está ahí Detrás Perdóneme Si en algún Momento Hemos sido Tan directos Pero necesitamos Que usted Abra los ojos En su vida Espiritual Porque si usted Se muere Sin Cristo Su destino Es el infierno Porque si usted Cree que Asistiendo a una Iglesia es salvo Porque si usted Cree que su Comportamiento Le da la salvación Déjeme decirle Que entonces Por demás Vino Cristo Porque nadie Puede salvarse Por sus propios Medios Ni por poner Todo el dinero Del mundo Somos justificados Gratuitamente Por medio Del sacrificio De Cristo Y le invito A que repita Después de mí Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Hoy como mi Único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios que moriste Por mí en esa cruz Por todos mis pecados Señor Hoy yo me arrepiento Perdóneme Soy pecador Y hoy quiero Dar las gracias Por haber enviado A su Hijo A morir en esa cruz En mi lugar Yo creo que Él resucitó Al tercero Día Yo creo que Yo al morir Él me llevará Al cielo Porque he creído Y lo he aceptado Como el Salvador De mi alma En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén